Chavales, son las 12 y 40 de la mañana, estamos al día martes 28 de agosto y vamos a disponernos a hacer la ruta de Alcares, así que vamos a ver como se cuece el día. Vale chavales, ya son las 12 y 49 y mirad que guapo este sitio, es como una especie de túnel, no sé si lo veis ahí, es como una especie de túnel que la verdad, está bastante guapo la verdad, GG bro. Chavales, nos queda muy poquito para llegar al puente, así que vais a ver, es una sección. Vale, eso que veis ahí, esto de ahí es el puente chavales, vamos a hacer chavales. Pisando hormigas, chupando armas, pisando hormigas, chupando armas. Chavales, no sé por qué grabo esto pero lo grabo, pero fijaos en el easter egg ahí arriba y... Ahí arriba, o sea, eso de ahí es un cabrón, es un cabrón, es un cabrón ahí. Vale, pues ya me he llegado al puente chavales. Es que es el puente. Ya me he llegado ahí, pues nada, es un puente. Chavales, las visitas del puente aquí y todo majas la verdad. Vale, si ya largo el puente, pues ya se ha acabado chavales. Chavales, la una y media. Todavía seguimos caminando, pero mira qué rizas. ¡Sí! Están bastante guapillos, la verdad. ¿Qué rosa? Sí, sí. Vale, ya hemos llegado a la pasarela de los marcones que... Que no sé si vamos a continuar andando, la verdad. Porque la ruta alcalde se tarda cuatro horitas y pues la verdad es que es mucho. A ver si se va la gente. A ver si se va la gente, chavales, porque... Vale, ya más o menos. Mirar estas vistas, chavales. Mirar la montaña, chavales, de grande. Y mirar el suelo este. O sea que se me cae aquí el móvil y se va un poquito a la mierda. Vale, chavales, estamos aquí acabando de comer. La verdad, no se me va a hacer un rato un ratillo. Y con esta vistas, me dicen que vamos a... Nada, vamos. Vamos a seguir reentrando. Bueno, chavales, ya hemos acabado de comer. Han pasado ya un tiempo, son las 3 y 21. Y pues nada, estamos volviendo aquí ya a esto. Y al parecer va a caer una lluvia, pero yo no creo que vaya a caer, la verdad. No, no, yo no lo hice. Y luego hay unos camperos ahí, hay unos buitres, unas ratillas ahí. Están haciendo un salvador raya porque los buitres están volando ahí en círculos todo el rato. Y pues nada, están haciendo un salvador raya con el a la delta ahí campeando por las alturas, chavales. Así que tened cuidado que os bajan buitres ahí con la escarra legendaria ahí. Chavales, ya son las 4 y... O sea, parece que no avanzamos, tío. O sea, a lo mejor vosotros lo veis en 5 minutos, 10 minutos, pero mirad por donde vamos. Vamos por donde los fisteres, ¿eh? O sea, flipa, chaval. Acabamos de pasar el segundo túnel que hemos pasado a la ida. Significa que ya estamos cerca, la verdad. Chavales, ya estamos entrando al túnel final, chavales. Son ya las 4 y 10. Hemos tardado, no se me ve la cara, vale. Hemos tardado 10 minutos en entrar, pero bueno, ya estamos aquí. Mirad, chavales, casi el final del túnel. El final está ahí, ahí es, ese es el final del túnel, chavales. Ya estamos al lado de esta meta, chavales. Estamos al lado, tío. Bueno, nada, chavales, ya hemos salido, lo dejamos ahí atrás del puente. Con todo el ruido del agua aquí a fondo. Bueno, pues nos disponemos ya a llegar al final, que estará a unos 500 metros más o menos. Así que vamos al final y completamos este desafío. Vale, chavales, pues ya hemos acabado la rutilla y estamos aquí en un río, ¿vale? Aquí estamos en un río. Que vamos aquí, pues, a mojar un poquito los pies, la verdad, porque están llenos de polvo. Y pues, para aclararlos, aunque el agua de aquí está más fría que un congelador en otro congelador, pero... Se aguanta, chavales. Vale, chavales, ya he salido del río, tengo los pies más congelados que vamos. Me están palpitando, ¿sabes? Y no va a llover, o sea, la gente dice que va a llover, pero no va a llover. Mirad el cielo. Yo creo que no va a llover, sinceramente. Pero bueno, la gente dice que sí. Ya sabéis, chavales, si queréis más vídeos como este, simplemente tenéis que darle al botoncito de me gusta. Y ya está, y yo los traigo sin problema. Cada vez que me vaya por ahí una semanita o lo que sea, yo grabo un vídeo y ya está, sin problema. Así que, simplemente, dejáis vuestro like, os suscribís y ya está. Más vídeos aseguraos. Así que, nada, chavales. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Por cierto, chavales, acaba de empezar a llover. Me cago. Bienvenido a mi canal, donde no te lo pasarás, bien te lo pasarás, genial. Suscríbete, porfa, y deja un buen like. Viva Willyre.